de la mañana y vamos a conversar con un hermano y amigo nuestro eh director de propaganda del partido fuerza del pueblo el señor César Fernández a propósito de la actividad de ayer cerrando el año en la gran arena del Cibao hermano y amigo de este amigo de todos aquí lo más eficiente que hay en el partido aunque le pica otra de mis superiores buenos días buenos días de verdad que un grato grato placer conversar con ustedes y con su público en este lunes 12 de diciembre donde finalmente estamos despidiendo un 2022 venturoso para la fuerza del pueblo pero desventuroso para el país así es y ya hacerlo junto con ustedes de verdad muy interesante eh eh la oportunidad. César. Cuéntenme cómo están. Todo bien hermano antes que entremos en los detalles de la actividad de ayer de Santiago del cierre del año del partido usted que ingeniero con hombre verdad de estado me gustaría conocer su opinión sobre un debate que hay con en torno a la venta de los terrenos del canódromo que vi que el fin de semana en sus redes sociales usted habló algo sobre eso. Sí precisamente tú sabes que nosotros tenemos ya desde el año 2008 trabajando en el proyecto que se llama República Dominicana 2044 un proyecto de visión de futuro del presidente Lunes Fernández que trata de de la planificación de nuestro país de cara al bicentenario de nuestra nación y dentro de ese proyecto obviamente no puede estar fuera el gran santo domingo que es eh la urbe más importante que tenemos en el país y en esa en esa zona hemos puesto especial atención por el 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 la alta densidad que tiene nosotros no solamente eh natural local sino también la que eh es eh migrante y pasante por ahí y el el terreno del canódromo lo habíamos estudiado y lo hemos visto como una posibilidad de de un centro eh urbano institucional así que está definido en otro proyecto que no es más que eh una área donde el estado brinda servicio al ciudadano eh de manera unificada es un modelo que estudiamos en Ecuador a raíz de una invitación del presidente eh Correa en una ocasión y funciona muy bien usted eh entra por una vez por una puerta para un permiso eh y sale con el permiso por la otra puerta pero usted puede tener todos los servicios y estamos hablando que entre los alcarrizos los girasoles eh todos los arroyondos todas esas este urbanizaciones que hay por ahí estamos hablando de prácticamente un millón de personas que que viven que podrían recibir servicio ahí descongestionas descongestionas eh eh el distrito nacional que diariamente al distrito nacional entran medio millón de vehículos a hacer diligencia entonces sería una una parte útil eso es lo que respecta al uso de los terrenos es eh no hace ningún tipo de sentido eh que se desarrolle eh más unidad de vivienda aunque aún tenemos un déficit importante de vivienda en la en el país cerca de de unos dos millones pero esa no es el área de desarrollar eso es la parte de lo que tiene que ver con urbanismo e infraestructura ahora cuando nos vamos a la parte legal del proceso es extraño que en el dos mil diecisiete cuando se inicia ese proceso se tasaron los terrenos a a un precio muy inferior al que en ese momento estaba hablando de una diferencia de unos dos mil doscientos millones de pesos de lo que se supone que se va a pagar porque tampoco se ha dado constancia si eso se pagó eh una licitación que no se sabe si existió o si existe tampoco se ha mostrado la licitación cuáles fueron los otros ofertantes y porque hay un ministro involucrado en esta compra y ojo con esto no 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 estamos cuestionando ni al señor ministro ni ni las eh eh ni su actividad privada que ha realizado con mucho tiempo con mucho éxito jamás se trata sencillamente de un de una época de la vida nacional donde la transparencia debe ser el eje fundamental del accionar de todos y si este gobierno una de sus banderas la transparencia no le veo nada de malo a que ya el presidente de la república junto a su ministro expliquen al país esta operación cómo ha funcionado cómo ha sido y cuál será el destino final de estos terrenos porque siendo él el ministro de vivienda y edificaciones oigan esto si bien de edificaciones no puede ser que sea el ministro que vaya a a contaminar un área que ya está altamente contaminada con la sobreexplotación de edificaciones pienso que sería contraproducente al buen ejercicio que me imagino está haciendo en su gestión con una acción privada que lo que va a traerle detrimento y este malestar a la sociedad buenos días césar un honor de verdad que me da mucha pena en términos personal coincidir en cuanto a lo político porque como todos sabemos públicamente uno lo que procura es defender su bandera y creo que en consonancia 100% ese es un terreno del estado que si se le va a vender tiene que ser al propio estado porque bajo ninguna circunstancia yo creo que esos terrenos deben ser tomados para beneficiar a ningún particular y menos a precio de vaca muerta en ese sentido se pudiera sugerir la suspensión de esa transacción totalmente eso dale para atrás y que el estado lo asuma mira 255 mil metros hay caben hospitales hospitales caben centro de atención primaria caben oficina de la dgi oficina de aduana hay caben parqueos pero vamos a hacer áreas verdes para que los niños jueguen vamos a hacer parques infantiles por supuesto parques infantiles estancias infantiles hay caben los centros de tocades que albergan niños claro que sí hay caben de todo hay caben estadios de béisbol para que los jóvenes practiquen de basquetbol de fútbol soccer que está tan moderno ahora centros de la cultura para que nuestros niños aprendan canto baile poesía pero eso es eso es sin valorar que al menos el 33% de las infraestructuras que alojan las oficinas del estado desgraciadamente en pleno 2022 en la república dominicana son rentadas o sea tú no me puedes decir que el estado está vendiendo a precio de vaca muerta parte de los pocos terrenos que tiene y está alquilando a muy alto precio para que el estado pueda funcionar como como en industria y comercio como en inavima y otras instituciones del estado como en el map habló que me da risa es que en este fideicobierno que todo no no es un gobierno transparente fideicobierno pegado a los principios y fideicobierno ahí perfectamente dice que ha habido un fideicobierno pero pero lo querían todo para ellos solo césar tú sacaste un extracto de la intervención del presidente fernández ayer en santiago los caballeros en esta actividad de cierre del proceso de inscripción de este año por 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 parte del partido para las festividades ya dice a pesar de las infamias y calumnias sabíamos que el pueblo dominicano iba a responder en respaldo a la fuerza del pueblo porque tenemos la fuerza de la convicción la fuerza de la historia y la visión de futuro para guiar por senderos correctos a la república dominicana cómo ponderar esa actividad del día de ayer era una de las frases que el presidente utilizó ayer víctor es que la paciencia la fortaleza de los débiles yo pienso que lo que ocurrió en santiago ayer demuestra todo este camino que iniciamos el 20 de octubre del año 2019 ese camino que iniciamos de manera incierta en ese momento salir de un partido en el gobierno a formar tienda aparte con muchas adversidades en en plena en una plena pandemia con dificultades económicas prácticamente con con el con el ampaya en contra como se dice lo que lo que se logró ayer lo que se vio ayer ya consolidado es realmente una proeza este grupo de hombres y mujeres que hemos acompañado al doctor lunes fernández en esta en esta jornada ayer demostramos y demostró al pueblo dándole su respaldo de que el proyecto puerto del pueblo es un proyecto que vino para quedar es una herramienta es una pieza de la democracia dominicana que la fortalece y se fortalece con la simpatía de nuestro pueblo tal como lo mencionaste en ese extracto somos el partido del presente para las generaciones futuras ayer quedó demostrado más de 12 mil personas lleno dentro lleno fuera la arena altibado gente que se quedó hasta un poco molesta que no pudo entrar pero el ambiente de alegría de democracia y de júbilo que había en ese en esa arena que precisamente construyó el presidente lunes fernández al lado del valle de la muerte que también remodeló el presidente fernández es decir ayer conversamos sobre hechos en hechos reales que construimos no en promesas que no se cumplen prometí cumplir hizo un paralelismo esa actividad con esa actividad ustedes cierran sus actividades políticas por este año o sea que vamos a tener una tregua por lo menos de la fuerza del pueblo hasta el 2020 no 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 cerramos la actividad de juramentación de juramentación de juramentación ah la juramentación todavía le queda al partido nos quedan dos semanas o vamos a decir unos diez días sí sí de actividades políticas tenemos todavía una cosita que anunciaremos hoy después de nuestra reunión de dirección política que es a las once de la mañana del día de hoy no diga mucho que pero que no dé una orejita Manuel amaneció hoy que todo lo que decía Fuerza del Pueblo y Leonel le pica profesor buenos días tiene un traje hoy de galeno o de millonario usted no es médico déjeme hablar con don César profesor buen día buenos días hermano profesor mire quisiera preguntarle hace unos días hice un llamado aquí a toda la dirigencia política y liderazgo sobre todo aprovecho la oportunidad para ver si con usted podemos transmitirle el mensaje al señor Fernández no es prudente César que todos los partidos ya se pongan de acuerdo que se yo quizás para que el día 15 cerremos las actividades de proselitismo de crecimiento de afiliación y que la gente pueda disfrutar de su navidad sin ese asosiego eso no es prudente César don César Fernández discúlpeme déjeme escuchar a la copia suya ahora es a César que estoy preguntando adelante adelante maestro yo estoy yo estoy 100% de acuerdo y te digo que que nuestro partido también así lo estaría y no tendríamos ningún problema ahora al que hay que llamar la atención al presidente de la república que está permanentemente en proselitismo y no se detendrá estará haciendo proselitismo hasta el 30 hasta el día primero de la madrugada lo estará haciendo eso no es proselitismo César eso es trabajando para el país de manera presencial sino también con un avasallamiento de los medios de comunicación y ahora han salido todos los funcionarios con anuncios navideños con que yo hice y mira lo otro y te voy a hacer esto entonces el gobierno que baja la guardia y nosotros la bajamos porque a nosotros no nos van a agarrar asando batatas de acuerdo hasta que el camarón que se duerme a 300 pesos la libre hermano feliz navidad feliz navidad y recuerden la reunión de hoy no me olvides y agradecer espérense profesor me escuchó César si está pendiente profesor tranquilo y agradezca al agradecido la invitación a la actividad por la presa pero ante él que de hecho es la única que lo ha invitado porque el viernes lo invitaron a una que lo que nos brindaron fue la vista fue la vista o sea que Sadamés Jiménez no invita a nadie a nada que Omar no invita a nadie a nada en el caso de ustedes yo le escribí a César de manera personal ya es su cosa de ustedes hermano un abrazo en el modesto encuentro que hicimos ustedes prestigiaron gracias gracias todo como estar ahí así que bendiciones y feliz navidad y cualquier cosa si necesitan participación estamos disponibles hasta el 31 wow un abrazo no bote el gafete no bote el gafete pa'lante pa'lante gracias no bote el gafete no bote el gafete Gracias.